Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Abundan las preguntas en ciencia física y astronomía, y eso, por supuesto, es lo que hace que la ciencia sea tan dinámica. El universo es un lugar extraño, lleno de maravillas y belleza, pero también de una gran cantidad de misterios y preguntas sin respuestas. Así que la revista BBC Sky at Night, de la BBC de Londres, le preguntó a un radioastrónomo de Jodrell Bank, que se llama Alastair Gann, sobre alguna de las preguntas fundamentales que todos nos hacemos, ¿no? Me pareció interesante porque resume muchas de las preguntas que se hacen en el canal. Una de esas preguntas es, ¿es el universo infinito? Y él dice, los astrónomos han descubierto que el universo tiene 13.800 millones de años, eso es bastante antiguo, pero algunas partes muy distantes del universo pueden simplemente estar demasiado lejos para que la luz haya viajado hasta nosotros durante ese tiempo. Esto define lo que los astrónomos llaman el universo observable, es decir, las partes del universo que realmente podemos ver. Nunca podremos observar nada más allá de este límite finito. Sin embargo, la cuestión de si el universo en general es finito o infinito depende de su geometría. La teoría general de la relatividad de Einstein permite tres formas o geometrías para el universo, plana, cerrada o abierta. Es difícil imaginarlos, pero se puede comparar con una hoja de papel plana, una esfera cerrada o una silla de montar abierta. Cuál es depende de su densidad total y su tasa de expansión. Durante las últimas décadas, los astrónomos han medido estas cantidades y han descubierto que es casi seguro que el universo es plano. Esto puede significar que el universo es infinito, pero también puede significar que su geometría es muy compleja, aunque todavía finita. Otros estudios han sugerido recientemente que el universo es cerrado y por tanto finito. Por eso, dice, resulta frustrante que los astrónomos actualmente no puedan decir si el universo es infinito o no. Otra de las preguntas es, ¿podría haber un borde del universo? El universo se ha estado expandiendo durante los últimos 13.800 millones de años. Así, las regiones del espacio que se encuentran en el borde del universo observable están ahora mucho más lejos que cuando se emitió su luz. Esto significa que el borde del universo observable se encuentra a unos 46.000 millones de años luz en todas direcciones. El universo observable es, por tanto, una esfera con un diámetro de unos 92.000 millones de años luz y un volumen de unos 410.000 millones de billones de años luz cúbicos. Sin embargo, no hay razón para sospechar que este límite sea un borde real del universo o que lo que hay más allá de este, si existe, tenga algún borde. Incluso si el universo es finito, no tiene por qué tener un borde. De la misma manera que la superficie de la Tierra es finita, pero ilimitada. Todo depende de la geometría real del universo en su conjunto, algo que actualmente no sabemos con certeza. Otra pregunta, si el universo es infinito, ¿cómo puede estar expandiéndose? Si el universo es infinito, entonces simplemente puede seguir expandiéndose sin crecer más, ya que no se puede crecer más que el infinito. Esto podría parecer una respuesta jocosa, pero cuando los astrónomos se refieren a la expansión del universo, se refieren al concepto abstracto de espacio vacío. A medida que el universo se expande, el espacio mismo se infla, creando una distancia adicional entre los objetos. ¿De qué está hecho el universo? Las observaciones han demostrado que la materia ordinaria del universo representa sólo el 4,9% de su contenido. El 26,8% se debe a materia oscura, una forma de materia no directamente visible. El 68,3% restante se debe a la energía oscura, un misterioso campo energético que provoca que se acelere la expansión del universo. Actualmente no se comprende completamente la naturaleza exacta de la materia y la energía oscuras. Del 4,9% que conocemos, aproximadamente el 74% es hidrógeno, el 24% es helio y el resto son elementos más pesados. ¿Las leyes de la física son las mismas en todas partes? Uno de los axiomas fundamentales de la física es que las leyes que gobiernan el universo son las mismas en todas partes y se han mantenido así a lo largo del tiempo. Sin embargo, no existe ninguna razón física convincente por la que esto debería ser así. Para comprobarlo, los científicos han intentado medir pequeñas diferencias en las constantes que gobiernan las fuerzas de la naturaleza. La mayoría ha demostrado con un alto grado de precisión que las leyes de la naturaleza son las mismas en todas partes. Sin embargo, algunos estudios han insinuado que una constante, la constante de estructura fina, que es la constante que determina cómo interactúan las cargas eléctricas, podría haber sido diferente en el pasado. El resultado, que puede no ser estadísticamente significativo, es controvertido y la mayoría de los científicos estarían de acuerdo en que actualmente no está probado. ¿Existen universos paralelos? Los físicos creen que hay varias formas de crear universos alternativos o paralelos. Algunos implican la división del espacio debido a una inflación desigual justo antes del Big Bang. Otros se basan en la interpretación de la física cuántica de muchos mundos, en la teoría de cuerdas de las partículas elementales, en el hecho de que las constantes de la naturaleza están tan finamente equilibradas o simplemente en la suposición de que el universo es infinito. Algunos estudios incluso han insinuado posibles detecciones de universos paralelos, uno a partir de variaciones del fondo cósmico de microondas y otro con la detección de neutrinos en la Antártida. Pero más tarde se demostró que ambas cosas eran erróneas. Algunos científicos rechazan los universos paralelos simplemente por razones lógicas o porque la idea es infalsificable. Entonces, los universos paralelos pueden existir o no. ¿Qué vino antes del universo? Un error común es creer que tanto el espacio como el tiempo comenzaron con el Big Bang. De hecho, no hay ninguna razón física para suponer que así fuera. Desgraciadamente, la física moderna fracasa por completo en el momento de la creación debido a esas molestas singularidades matemáticas. Por lo tanto, es difícil decir algo seguro sobre lo que pudo haber sucedido o existido antes de que surgiera el universo actual. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos científicos especulen. Puede ser que nada existiera antes del Big Bang, ni espacio ni tiempo, ni siquiera un vacío conveniente. Quizás existieron universos anteriores o simplemente un campo de energía o diferentes versiones de nuestro propio universo o una plétora de universos con diferentes leyes físicas. Aunque estas teorías son una parte importante de la cosmología moderna, al igual que los universos paralelos, es extremadamente difícil, si no imposible, conseguir evidencia observacional de ellas. Entonces, nuevamente, los astrónomos realmente no pueden responder esta pregunta. Y la última, ¿se acabará alguna vez el universo? Si el universo existirá para siempre o de alguna manera finalizará, depende de su tasa de expansión, la densidad promedio de la materia y las fracciones de materia, materia oscura y energía oscura que contiene. Si la geometría del universo es cerrada, entonces la gravedad eventualmente detiene la expansión, lo que lleva a un Big Crunch, en el que colapsa de nuevo a un punto infinitamente denso, similar a aquel del que surgió. Sin embargo, si es plano o abierto, y parece serlo, seguirá expandiéndose para siempre. Sin embargo, todavía morirá en el sentido de que la materia y la energía eventualmente alcanzarán el equilibrio, distribuyéndose uniformemente por todo el espacio y dando como resultado un universo estéril donde nunca sucede nada. Y esto se conoce como la gran helada. Bueno, la entrevista se la hicieron al Dr. Alastair Gunn, es radioastrónomo, en el Centro de Astrofísica Jodrell Bank de la Universidad de Manchester. Espero que les haya gustado el reporte, reproduciendo este artículo tan interesante con preguntas que todos nos hacemos. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.